Un avión Canadair que estaba colaborando en el combate al fuego que arrasa desde el sábado del centro de Portugal se estrelló este martes en el término municipal de Pedro Gó Grande. Las fuentes precisaron que el aparato es portugués y no español, como informaron algunos medios locales. El avión se estrelló en el municipio de Louriceira, justo en el límite con la localidad de Góis, ha informado el diario público portugués. Varios equipos se están desplazando a la zona para tratar de averiguar si hay víctimas, según la radio televisión pública portuguesa.